¡Chamacas, chamacos! Ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen tres pistas, vamos a la primera pista número uno. ¿Quiénes tienen, son o fueron hijos, hijas o hijes? No me dejarán mentir. Cuando un chamaco siente que su hermano, hermana o hermane es favorito, favorita o favorite, que comienza a comportarse de manera extraña para hacerse notar con la esperanza de ganarse el afecto que le fue arrebatado. Ahí tienen, por ejemplo, a Marcelo, quien en su afán de alcanzar a la camarada Sheinbaum anda de tropiezo en tropiezo. El último lamentada reunión de la CELAC que ni posicionó a Andrés Manuel como la reencarnación de Simón Bolívar, que ni ganó simpatías adicionales a la Cuarta Transformación que ni sumó un nuevo apellido al de Mistral, Urquiza o Castellanos en la lista de las grandes poetizas latinoamericanas. Y es que, si arrimas, vamos. Que ni nos permitirá conquistar el espacio y que solo sirvió para alimentar el afán del presidente de pelearse con los Estados Unidos. Pelea que, por cierto, pues raya en lo absurdo, ¿verdad? Porque mientras con un puño en alto denuncia al imperialismo yanqui y madrea migrantes, con la otra mano limosnea vacunas y si es su voluntad, patrón, unas moneditas para sembrar arbolitos. ¡Ja, ja, ja! Y si con papá Andrés tenemos una familia disfuncional, en la CELAC tenemos esa misma disfunción, pero ampliada. Porque empezando el evento antes del ambigú y porque en Latinoamérica aún quedan suficientes presidentes demócratas como para echar a perder el pastel, se armó el desmadre. Llegó uno, llegó uno de ellos. Buenos días, gracias por la invitación. Está bonito el palacio, ¿eh? Pues bien, nada más quiero aclarar de manera calmada, pero firme, que esos tres, los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, oiga usted, son unos hijos de la chingada. ¡Chas, gracias! Y es que, ¿cómo hablar de democracia con esos pendejos sentados aquí, verdad? ¿Cómo ir para adelante con un cabrón que reprime a los cubanos, otro que mata de inanición a los venezolanos y uno más que encarcela a los nicaragüenses que le incomodan? Y Marcelo, calladito, chitoncito, dejando que López Obrador siga creyendo que como aquí puede borrar la historia cambiando fechas y quitando estatuas, el manto de Morena también puede borrar el pasado de sus dictadores. ¡Ojo! La idea de hacer una nueva OEA no es mala. El organismo es obsoleto. El problema es que quieren armar una nueva organización de la misma forma en que han hecho todo en la Cuarta Transformación. O sea, al pinche chilazo. ¡Órale! Pista número 2 Un paquete bomba estalló en un restaurante matando dos personas y dejando heridas a varias más. Si esto hubiera pasado en Irak, sería terrorismo. Pero como ocurrió en Salamanca, Guanajuato, pues habrá que investigar, ¿verdad? Ya podemos empezar a nombrar las cosas por su nombre o nos vamos a seguir haciendo pendejos. El mandar un paquete bomba, el arrojar una granada durante una fiesta cívica, el colgar cadáveres de puentes, no son unos delitos comunes, son terrorismo. Usar palabras más suaves o decorosas para sustituir a otras consideradas como demasiado francas no cambia la realidad, ¿eh? ¡Cántenlas como son! ¡Chingada madre! La falta de medicinas no es una herencia de la mafia, se llama desabasto. La caída de la línea 12 del metro no es un incidente, es irresponsabilidad, homicida. La muerte de 17 pacientes del Seguro Social por la inundación en Tula no es un mal día, es negligencia criminal. El JETA no es el JETA, se llama suburban. Los ajustes en el precio de la gasolina no son ajustes, se llaman gasolinazos. Las aportaciones no son aportaciones, son desvío de fondos. La protección humanista a los migrantes no es protección humanista, se llaman chingadazos en la cabeza. Lo de abrazos no balazos no es una estrategia, es una derrota. La austeridad republicana no es austeridad, es derrochar en caprichos. La Guardia Nacional en Chiapas no es la Guardia Nacional, se llama border patrol. Los 50 estados del país no son 50, son 32. El gabinete leal no es leal, es sumiso. La transformación no es transformación, es putrefacción. Los otros datos no son otros datos, se llaman mentiras. Las 270 mil muertes por COVID no son 270 mil, son más de 600 mil. Si hacemos memoria, endulzar la realidad, llamando daños colaterales a los muertos de la guerra contra el narco, no le funcionó a Calderón. Llamar verdad histórica a la investigación manipulada de la matanza de 43 en Ayotzinapa, tampoco ayudó a Peña Nieto y a Andrés Manuel. Ay, Andrés Manuel, ninguno de tus leales, ninguno de tus cercanos te lo va a decir. Entonces te lo digo yo. Estás haciendo exactamente la misma pendejada. ¡Órale! Pista número 3 Mis chamacos, tú la cuna de atlantes portentosos y punto focal de un problema que es más político que natural, las inundaciones recurrentes. Ustedes dirán, ¡Ah, chinga! ¿Ahora me va a alegar este payaso piojoso que los recientes y fatídicos desbordamientos de presas y ríos no son obra de la naturaleza, sino de la mala leche humana? ¡Me caí de madre que sí! ¡Discúlpenme, pero perdónenme, préstenme sus orejas que les meto un asunto! Por un lado, el gobierno y las autoridades de SACMES y CONAGUA insisten en que todo se debió a esas lluvias que jamás se habían producido en tal medida en la región, o sea, inesperadas. El saldo fue de 17 muertos, cerca de 31 mil viviendas anegadas y más de 70 mil hidalguenses afectados. Pero los que saben señalan que la tragedia del río Tula se deriva de que a largo de tres gobiernos federales no se ha podido poner una solución al manejo de las aguas residuales del Valle de México. Esto significa que cada vez que Tlaloc nos agarra de sus pendejos y vacía su ira sobre nuestras cabezas, los operadores del drenaje tienen que decidir entre afectar a la industria y a las zonas adineradas comerciales o dejar que el agua arrase con los más jodidos. ¿No se acuerdan cuando el presidente sobrevoló Tabasco el año pasado diciendo que tuvo que tomar la difícil decisión de inundar zonas empobrecidas para no afectar a la capital del Estado? Este hecho se repite reiteradamente cuando las negras aguachilangas le ponen en la madre a nuestros vecinos de Hidalgo. Lo más triste es que después de esas horrendas imágenes del 6 de septiembre pasado donde vimos un hospital del Seguro Social nadando en agua fétida donde perdieron la vida 17 pacientes de COVID a raíz de que falló el sistema de oxigenación, Tula se volvió a inundar tan solo 11 días más tarde y va lo peor se seguirá inundando y es que la realidad es que a todos nos distrae y hasta nos ocupa que a Andrés se le inunde Dos Bocas o se le inunde Santa Lucía sí pero ahí nadie se murió nadie perdió a lo mejor son tragedias para el futuro pero ahorita nadie se murió nadie perdió su casa nadie se ha quedado sin patrimonio y por otro lado ante la fatídica realidad de Tula sin un fondén que ampare a los desamparados sin una estrategia real y efectiva para encarar un problema donde todos se avientan la bolita y con un gobierno que dice interesarse por los pobres cuando en la práctica los inunda lo único que nos queda es rezar a Dios a Tlaloc a la madre tierra si insisten ustedes hasta mi chingada madre a quien sea porque nadie más se está escuchando ¡Órale! Visita nuestras redes sociales suscríbete dale like y comparte México no olvida no olvida no olvida de tímido si inscribete si inscribete